Estamos aquí con Javier, que viene de Cataluña, y está en mesa final del SPT de Vilamora. Javier, cuenta un resumen de cómo ha sido estos días para ti. Pues mira, venía aquí pensando que no tenía nada que perder, y bueno, jugar como sé, y así lo he hecho. El primer día me puse con fichas, volví a bajar, me la jugué, volví a subir fichas, y bueno, poco a poco, y hasta la mesa final. Y dime, ¿tenes alguna estrategia para hoy? ¿Cómo vas a jugar ahora en la mesa final? Pues bueno, ya que tengo fichas, voy a atacar desde en posición, y bueno, a jugar las cartas. Vale, pues ahora aprovechando, estás hablando para Póquer News de España, si quieres mandar un saludo a tus amigos o a familia. Pues bueno, saludo a mis amigos de Lleida, que jugamos timbas y todo eso, y que me han iniciado, y bueno, llevo ya un año con ellos, y saludo a Tizen, a RISC, y a mi primo Mickey, y bueno, a todos en general. Venga, muchas gracias y suerte. Vale, venga.